Sánchez, Sánchez y sus pibes Mi mujer se llama María, mi mujer tenía un dolor Y me dijo Chirichirito, que va a la ver al doctor Mi mujer se llama María, mi mujer tenía un dolor Y me dijo Chirichirito, que va a la ver al doctor En segunda fui corriendo a ver a una especialista Para que a mi mujer la curara toda prisa En el consultorio iba afuera, me quedé La una, las dos, y mi mujer no salía Entonces pensé que algo grave pasaría Y cuando llame al doctor, a preguntarle del caso Me dijo así No se asuste mi copal, que no es muy grave la cosa Su mujer está acarandosa Y mira como baila, acarandosa Y mira como goza, acarandosa Y mira como canta, 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 acarandosa Ella está en el concitorio y yo fuera de querer La una Siete días y mi mujer no sabía Entonces pensé que algo grave pasaría Y cuando llamé al doctor a preguntarle el caso me dijo así No sé si usted dijo mal que no es muy grave la cosa Su mujer está jacarandosa y mira cómo baila jacarandosa Y mira cómo canta jacarandosa Y mira cómo goza jacarandosa Y mira qué sabosa jacarandosa Gracias, buenas tardes, gracias Y claro que sí